Ante todo, gracias por dar al play, mi nombre es Kedume y un nuevo run de Isaac Rebirth. Seguimos con Isaac. Bueno, la primera no sirve. Esta tampoco nos va a servir. Voy a reventar esto por si acaso. Aquí hay una roca tintada, pero todavía no voy a... Bueno. No es muy útil. No es muy... Bueno. Que cuando pueda, vamos, me deshago de ya, vaya. Vale. A ver si me dejan un poquito. Me tenían súper agobiado, ¿eh? Y a ver, este de aquí. Es que lo malo es que ha salido la mosca. Las moscas aquellas que salen a veces. No nos... Y no me puedo ir hasta que no mate a estas. Porque... Vale. Perfecto. A ver qué hay aquí. Bueno, lo bueno es que... Por un... Por el precio de esto no más. Bueno, esto es el imán que funciona medio bien. Medio bien significa que atrae a los... Creo que son las monedas. Y nada más. Y... ¿Qué hacemos? Tenemos... No sé si gastar la bomba... Mmm... Perfecto. A ver si... Si también... No coge las llaves, ¿verdad? Hostia. Voy a gastarlo aquí. Bien. Es cierto que a veces... Cuando gastas en... En una roca de estas suele retornarte la bomba. Pues... No sé qué hacer. Vamos a ver. Bueno, 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 bueno. Hay que ir con poquita de paciencia. Esto es... Este... No va... No va a caer del... O sea, no va a tardar mucho en caer, pero... Aún le queda. Y este, en principio... Tengo que tener un poquito de paciencia... Con él. Vale, ahora lo he pillado ahí. Si lo pillas es... Es una tontería, es... Disparar hasta que se muera, pero... Hostia. Y esto de aquí creo que daba vida, ¿no? A ver... Sí. Pues... Entre eso... Y que voy a llenarlo... Con el corazón este... Y me parece que no había nada más, ¿eh? Pues... Sí, sí que había. Es que no salió en el mapa. Pero... En la sala de... En el sacrificio había medio corazón. Así que es una tontería, pero... Medio corazón puede ser... La diferencia entre la vida y la muerte. Así que es mejor... Coger todo lo que se pueda. Siempre que me dejo cofres... Me da la sensación de que me estoy dejando... Pues no sé. Algo muy bueno. Pero... ¿Qué se lo va a hacer tú? Cuando no se puede, no se puede. Y aquí también. A ver. Pues no sé. A ver. Vamos a ver. Mierda, mierda. Se me ha ido. Y ahora estamos otra vez en el dilema de la... De no tener llave. Bueno. Lo que nos faltaba. Mirad lo que hace... Las putas lágrimas. O sea, eso... Eso es por culpa de... De la pilorita de los cojones que acabo de coger. Menos mal. Menos mal. Menos mal que se ha pasado el efecto. Porque ya me veía... Porque ya me veía... Muerto, vamos. Porque ya me irás el run. Hacer un run. Disparando. Eso casi, casi es como un reto, tío. De estos de... De la lista de retos. Necesitamos llave. Joder, macho. Y ahí no me atrevo a ir todavía. No tenemos llave, ¿eh? No tengo otra que gastarme aquí. No sé. Por si acaso. Pensé que a lo mejor podía salir una llave de la... De la caca esa. Pero no salía nada. Estaba muy mal, ¿eh? Necesitamos... ¿Necesitamos eso? A ver si... Por un casual... Estuviera aquí la... La habitación. Vale. Pues vamos a hacer el... Truco de amendruco. Vamos a hacer... Vamos a entrar por el... Por un lado. Vale. Ostras. Fijaos lo que me iba a dejar. De coña. Hostia, tío. Menos mal que se me ha ocurrido el... El truco del amendruco. Venga, venga. Vale. ¿Esto es daño? Si no... Sí. ¿Y aquí qué hay? Pues... A esto nos decimos que no. Y vamos a coger... La guppie's tail. Y... Vamos. Y de momento el objeto ni le he usado, ¿eh? Fijaos. Es que es tan... La... La compresa... Lo único que hace es... Aguillentar a los... A los enemigos. Pero... Tampoco es... Tampoco... No sé. Dura muy poquito. Yo la verdad es que estoy usando al brimstone, ¿eh? O sea... Estoy... Disparando, pero... Disparando con el brimstone. Vale. Aquí. Otra vez. Estamos con... Con un dilema, ¿eh? Con las... Con las putas llaves. Otra vez voy a necesitar una llave... Y no la tengo. Pues voy a entrar en la sala de... De la lucha, ¿eh? Porque... Cualquier sitio es bueno para buscar una llave. Menos mal. Mala suerte. Joder. Mala suerte. Venga, venga. Muere. Joder, macho. Manquez. Vale. Ya tengo la llave. Y ya puedo ir. Esto es muy bueno. ¿Veis la sombrita, no? Pues ese no es otra cosa que... La piernecita de papá. Pues de momento es muy buen objeto. Y... Lo único que me sabe mal... Bueno. Fijaos, es buen objeto. Es... Ah, aquí está. Ya ves. Ya sé que no... Venga, me la voy a guardar y... Pero tengo que... Es que... Joder. Joder. Mira, pues ya tenemos otra llave. Aquí hay una tienda. La habitación vacía. Qué extraña. Esto de aquí es el álbum de fotos. No, eh... ¿Qué es? Fe. Prefiero la fe, sí. Sí, porque... Sí, porque... Vale. Vamos a ir por el otro lado, porque... Nos habíamos dejado cositas. La tienda... Vamos a ir a entrar a la tienda. Porque a la tienda siempre hay que entrar un poquito a veces, ¿no? Yo cogería la escalera, ¿eh? Porque el vuelo, ya sabéis que siempre digo... Que para mí es una de las cosas más importantes. El vuelo... Es... No sé. No digo que es medio... Pero es importante el vuelo para mí. Vale. Pues... Vamos a tirar por arriba. Vamos a probar... A ver si hay una sola aquí. No hay. Vaya. Y la... La llave me la voy a guardar. Es que... Hemos tenido muy poquitas llaves. Tengo objetos... Y... Lo que sí puedo gastar es una... Bomba aquí. Uf. Nunca se sabe. Podría ser buen... Una... 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 Eh... Esto es bastante sencillo. Con la pierna de papá. Vale. Y... Vamos a coger esto. Y vámonos ya. Porque... Porque sí, ¿no? Tenemos HP... ¿No? Ahora... Salud un poquito más. Health. ¿Y a dónde vamos? ¿Arriba? ¿Abajo? Abajo, venga. Bueno, pues... Abajo no, vamos. Mierda. Eh... Necesito una bomba para estallar esto. Y... Otra para hacer un puente. Vamos a seguir por aquí. En cuanto tenga una bombita... Mira, el imán ahora me hubiera servido bien. Vale. Voy a perder un poquito de tiempo... Apagando fuegos. Porque... Porque... A lo mejor me daban una moneda, pero veo que... A tu tía. Joder, macho. Y vamos a abrirlo. Tenemos dos llaves. Ay, mierda. Joder. Joder. Eh, bien. Y a ver, ¿qué hay aquí? Hombre, está muy bien. Un poquito más de daño. Y vamos a seguir por allí. Eh, ahora tenemos ya las dos de esto. Vamos a coger... Meter una aquí. Hacer el puente. Ya sé que igual hay alguna forma de... Pero es que yo no me la sé. Yo lo único que sé es entrar por aquí y a... Perfecto. Este siempre nos dan comida. O... A mí por lo menos siempre me ha dado comida. Así que... Hay que darle hasta que nos dé. Vale. Vale. Nos dejamos ahí el arcade, eh. Perfecto. Nos dejamos ahí el arcade, eh. Vale. Vale. No tenemos llave tampoco. Perfecto. No tenemos llave tampoco. A ver. Mmm. Mierda. Podría haber habido aquí una llave, ¿no? Pues no. Vamos a ver. Qué lástima, eh. A ver. Pues es que no tenemos mucho... Tampoco mucho dinero. Y... No... No. No. Pues... Vamos a... A presentarnos ya... Nada de minigou. Porque... Aquí no hay nada más que hacer. Chubby. Mierda. Bueno, voy a usar esto. Rango. Rango. Vale. A ver. Vamos a entrar. A ver. ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos ofrecen? Bueno. Vale. Joder, macho. Y ahora solo falta que nos salgan dos arañas. Bad trip. Lo que nos faltaba para duro. Head zap. Bueno. Una cosa por la otra. Cogemos este corazón que hay aquí. Y... Nos vamos. Ya sé que nos hemos dejado alguna sala, eh. Con dinero. Pero es que... Y me sabe mal, eh. Porque... Pero es que no... No sé, no... Qué raro. Que no... No haya atacado el... La pata de papá. Vamos. Consume thy enemy. Bueno. Look. Bueno. Vamos a ver. Joder, macho. Su madre. Qué mala suerte tengo, eh. A ver. Vale. There is something inside. Supongo que debe ser un poco como... Para que nos den cosas las rocas cuando las... Me quedo con esto. Porque... Bueno. Las manos. En principio... No debería ser problema y no lo ha sido. A ver. Vamos a ir... De más lejos a más cerca. Vamos por aquí. No... 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 No tenemos... No tenemos... Laves. Mira. Hablando del... Rey de Roma. Pero no voy a ir. Porque... Bueno. Porque me falta... Me faltaría otra llave. Vale. Pasa que yo no quiero... No quiero usar la llave. En eso. Vale. Bueno. Mira. Si he hecho bien en... No usar la llave. Hostia. Qué grande. Esto no lo había visto yo. Es como un ataque... Eh... Bueno. Eso... Eh... Pausas el ataque... Y lo... Y lo lances de golpe. ¿No? Bueno. No es eso. Pero... Es el equivalente. O sea que tienes que... Entonces tienes que ir... Ahora no podemos dejar... Apertar el botón de disparo. Tenemos que ir disparándolo... Cada vez. Espera que me he dejado una habitación aquí. Vale. Muy buenos. Muy buenos. Y... Vamos a ver. Espera que me he de vuelta a dejarme... Una habitación aquí. Y seguimos sin tener llaves. Debería haber alguna forma de abrir... Los baúles sin llaves. ¿Sabes? Como una alternativa. No sé. Como las bombas. Hay las... Hay baúles que se abren con bombas. ¿No? Pues... Joder. Algo así. ¿No? No está mal. No está mal. Lo de antigravedad tiene... No. O sea. Es una mierda. Es una mierda. Pero... Joder. Tiene su punto. Lo que voy a hacer es usar... Brimstone. O sea, no... Yo la verdad es que es secundario el... El hecho de tener... Lo que sea, vamos. O sea, teniendo el Brimstone al lado... La cosa está muy clara. A ver. Vamos a ver. Monstruos dos. Aquí me he... Me he estado... O sea, me he extraído con el... Con las... Con las... Con las de esto. Con las puñeteras lágrimas. Cuando realmente... Lo que tengo que es estar... Pendiente de... Pues de... Brimstone, tío. Si es que ya lo he dicho antes. Vale. De coña. Más daño. Bueno... Aunque... No nos sirve mucho, eh. Bueno. Seguimos. A ver. Perfecto. Qué raro. Una habitación solo con uno. Joder, macho. Me han pillado bien, eh. A ver. Vamos a ir por abajo. Joder. Mira, y seguimos sin llaves. A ver. Voy a tener que entrar aquí Pero es que no puedo Tampoco Una máquina traga perros me sería Sería la salvación Joder, tío, encima eso A ver Bueno Nunca se sabe Lo que nos dará es un trinquete Una baja, pero Bueno Ostres, esto era Una mezcla de las Esto no sirve para nada, ¿no? Bueno, nos serviría para tener más suerte Para encontrar objetos Pero Bien ¿Y una llave? No podría dar Qué grande Prefiero tener esto Prefiero tener esto Y me llevo Perdón Espera A ver Ahora Me llevo este Y Oye Aquí hay una habitación A ver si aquí hay una llave Vale No nos dé No nos dé mucha utilidad En la tienda Porque si no Pero bueno No voy a quejar A ver Aquí no Tampoco Nada Eso no sé qué haría La verdad Vamos a ver si aquí hay algo No sé qué haría Con el Con las Lágrimas Gravitatorias De estas Venga Vamos a ver Que me He perdido una Una de salud Muy buena Está muy buena La carta Y de lovers Tampoco es mala Pero El mapa Perfecto Bueno Pues Aquí ya está claro Que es una sala De estas ¿No? Vale Y vamos Para allá Una llave Por favor Una llavecita ¿No? Bueno Bueno En la sala Arcade Como no me salga Una llave Aquí Venga va Mírala Mírala Cago en la leche A ver Venga Seguimos teniendo dinero Que no me salga La mosca Esa Menos mal Porque yo lo que quiero Es una llave Hombre Las bombas No están mal Porque Lo que voy a hacer es Cuando acabe Las voy a explotar Porque Si no me dan la llave Como mínimo ¿Ves? Aquí Me hubiera ido bien Pues el trinquete De más fuerte ¿No? Pero Ostras No se puede tener Todo A ver A ver A ver Ya no me acordaba ¿Ves? Aquí lo tenemos Y a ver si Vamos a tener El dinerito Más llaves Venga 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 Posibilidad Más posibilidad De llave Perfecto Ahora Intentaré Uff Si no sale Esto ya sale Cojonudo Ahora ya Así que ya Bueno Por menos Nos ha salido Y esto Lo voy a reventar Y se acabó Y ahora Y ahora vamos Bastante Llenitos De energía Y de todo Yo creo que vamos bien Tenemos una carta De San Vamos a ver si Espera Vamos a ir Aquí hay una Aquí había una La sala Bueno Va más deprisa El tiro Si Y aquí La tienda A ver que hay Pues Voy a coger esto Gezak 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 Joder Y no podemos Coger ya Más Más corazones De estos Pues es una Putada A ver Vamos a ver Vamos a ver si Vamos a abrir Alguno Perfecto Tenemos aquí Más salud Voy a abrir esto Y vamos a ir Y vamos a ir Por Aquí Teníamos algo ¿Verdad? Que recoger No recuerdo Ahora no recuerdo Que era Aquí está No recuerdo Que era Pero bueno Pues A por la madre Venga No recuerdo No recuerdo No Venga Venga, venga Pues perfecto No nos han dado Más daño y rango Pues Seguimos, seguimos para bingo Y vamos a ver Prefiero ir por acá Bueno, buena sala ¿Dónde está el...? Es verdad, tenemos el mapa Pero no tenemos la brújula Es decir, no sabemos Exactamente Joder Que bien, ¿no? Soy Voy a ver si dándole a este Me da un poquito más de vida Ya sé que tengo Para dar y vender, pero No, de esta vida no De la... Un no... Un... Una cosa... Potente Venga, venga, venga Que tú puedes Y más Venga, venga, venga Te vas a llevar todo el dinero No fotis No, no puede ser No puede ser así Buah Pues vamos a intentar Tenemos corazones de sobra Algo hemos hecho No... No sé si... Está todo vacío, ¿no? Qué raro Venga Bueno Mira, tenemos ahí la sala Perfecto Un calzar Y... Es una sala doble, ¿eh? Vamos a llenar el... El... El objeto Por lo menos Una sala más Bueno Aquí no nos sirve Una sala más Con enemigos Y... Y ya lo tenemos lleno Pues venga, va Vamos a enfrentarnos Al enemigo Esto es una... Es una mierda De enemigo Porque... Porque... Mira, por dónde El orbital va de coña Aquí Eh... Velocidad Pero no nos conviene velocidad Estamos ahora súper acelerados Vale Tengo como de sobra Fairshot Perfecto Esto es... Eh... Cojonudo Es un... Muy buen... Poder Vale Y vamos a usar Vale Pues está a la izquierda, ¿no? Eh... Pues vamos directamente, ¿no? Para que vamos a... O vamos a... Vamos a... Vamos a intentar subir arriba A coger el secreto No me gusta mucho, eh Hemos estado ahí Atontados, eh Venga 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 Vamos a... Esto debe estar más o menos por aquí, ¿no? Vale Pues si lo llevas a ver, no vengo ¿No? Lo que se dice Si lo sé, no vengo Vamos Por aquí Estas yo diría que... Yo diría que son... Pero es que ya tengo de san No me hace la pena arriesgarse Venga Vamos por aquí Vale De coña Vamos a ir por aquí Seguimos Ahora estamos bastante chetados Vale Vale Vamos a abrir Estamos bastante bien de llave De bombas De llaves No tanto Mierda Venga Ahora Tenemos un par de llaves Vale 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 ¡Suscríbete! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Pues... conseguimos matar. Hemos desbloqueado algo. No sé qué hemos desbloqueado. Pues... no sé. Una madre cabreada. Bueno, al fin ya era hora que volviéramos a matar al corazón. La verdad es que ahora ha sido... no voy a decir facilísimo, pero... Muy, muy fácil, vamos. Lo de siempre con Isaac es eso, la combinación de objetos. Con una buena combinación, el juego está roto. Y con una mala combinación, pues... se hace imposible. Lo único malo malo que nos ha pasado es que no nos salían llaves. Pero por lo demás... todo sobre ruedas. Pues espero que os haya gustado el vídeo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!